Bienvenidos al Rincón de Pensar. Vamos con un vídeo breve acerca de la tolerancia a la glucosa por la noche. Como siempre, Instagram detonante de mis vídeos, pues yo soy partidario de, cuando estamos en una preparación, no hablo de gente sedentaria, hablo de deportistas, cuando estamos en una preparación de incluir un 25, 30, 35% de los carbohidratos por la noche. Hablamos de carbohidratos complejos, por ejemplo, cereales complejos, o los carbohidratos de la lactosa de algún lácteo, o incluso los carbohidratos del chocolate negro, que aparte son productos que elevan el triptófano, que induce a un mejor descanso. De hecho, mi razón vital para esta recomendación es reducir las constantes fisiológicas, inducir a un buen descanso, que tanto en un programa de crecimiento como en un programa de pérdida de grasa, fomentar un buen descanso, es gran parte del éxito. Bien, se comentaba un poco sobre temas de motilidad estomacal, que sí que es cierto que por la cronobiología, los relojes, digamos, internos de nuestro organismo, pues hay una disminución de la motilidad a nivel gastrointestinal, y al mismo tiempo también hay una peor tolerancia a los azúcares a nivel muscular. Bien, la motilidad sí que es cierto que se reduce, pero esto no tiene por qué ser algo negativo. Nosotros vamos a estar 8 horas, 7 horas, 6 horas, depende de lo que durmamos, sin comer. Esto, la naturaleza es muy sabia y desarrolla este tipo de mecanismos para que nosotros asimilemos y aportemos nutrientes a lo largo de todo el descanso. Bien, con esto hay gente que dice que, llegados a este punto, que interrumpes la liberación de GH. Si entramos en cronobiología y estudiamos un poco la ciencia del sueño, veremos que la liberación de GH sí que decrece si comemos una hora antes de irnos a dormir, pero la liberación de GH es cíclica, y si fomentamos un buen descanso con ciertas hormonas, mineralocorticoides y demás, en una situación, digamos, menos elevada, la actuación de la GH es más favorable para nosotros. Tanto a uso de sustratos como a nivel de descanso, etcétera, etcétera. Bien, sensibilidad a la glucosa del músculo esquelético. Siempre y cuando un deportista entrene con unas intensidades y, digamos, un entrenamiento normal, la sensibilidad a la glucosa será óptima a las 3 de la tarde y a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche. Será óptima y la captación de glucosa por el músculo esquelético será apropiada, y más si estamos en un déficit calórico, que cuando más nos volvemos locos con los hidratos por la noche es cuando estamos en un déficit calórico. Si tú consumes menos calorías de las que necesitas, en ningún momento esa glucosa será captada por el tejido adiposo. Esto no funciona así. Y consumir una porción de carbohidratos por la noche con una porción de grasas y una porción de proteínas, no voy a entrar en temas de catabolismo, porque esto sí que es cierto que es bastante complicado catabolizar, pero sí decrece lo que es el MP breakdown, que es el desglose de aminoácidos, con lo cual ya no sólo protegemos la musculatura, sino que fomentamos el crecimiento y el sostenimiento de la musculatura en épocas de definición. Cualquier cosa mayores, os la comento en comentarios, pero explicar un poquito cómo funciona nuestro cuerpo en términos de recepción de glucosa y de un poco en parámetros hormonales, que son los que más preocupan en este sentido. Paz.